Una de las entidades que ha luchado por la protección y preservación del río Bugalagrande es Azurriu, que recibe con regocijo la noticia de la no aprobación de la licencia por parte de la CBC para salvaguardar esta fuente natural de agua. La Asociación de Usuarios del río Bugalagrande celebró el apoyo obtenido por varios dirigentes políticos vallicaucanos a gestionar en beneficio del río Bugalagrande. Fuimos invitados en la presente semana a una reunión que se realizó básicamente en el día de ayer en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Cali, con todo el bloque departamental del Valle del Cauca, en el cual el senador Alexander López, el senador Rubén Rodríguez, el senador Ritter López y el senador Gabriel Velasco se habían abanderado acerca de la problemática del río y en esa convocatoria que se hizo ayer, entonces se expuso ante los demás parlamentarios del Valle del Cauca, básicamente varios congresistas, y cuando terminó esa reunión entonces se hizo un llamado al director de la CBC, al doctor Materón, solicitándole qué información teníamos acerca de ello. Ya el acta de esa reunión, que consta el documento de 89 páginas, ya fue enviado a los diferentes correos, pero extraoficialmente el senador lo dijo, que habla con el doctor Materón y efectivamente la licencia para la extracción de materia la había sido negada. Ese es un logro para Surribu, pues han sido varios los años de liderar campañas en defensa del río. Es la sumatoria a Surgey de muchísima fuerza, las fuerzas vivas de los municipios, los concejales, los alcaldes, las comunidades, el grupo de areneros, las asociaciones, el grupo político del Valle del Cauca se interesó muchísimo en esto, porque es que permitir una explotación de una empresa, llámese cual sea en este momento al río, es acabar con el recurso hídrico que genera el agua potable para 60.000 habitantes, más el agua para las diferentes actividades de tipo agrícola y pecuario de la región. Entonces es indudable que eso no podíamos permitirlo. Pero la alerta continúa, pues sobre este río pesan otras amenazas de explotación que podrían afectar el medio ambiente. Surribu estuvo en la ciudad de Cali hace 15 días en la Agencia Nacional Minera, y me encontré con que existen dos contratos de concesión vigentes para la misma empresa, que solamente esta, que tiene fecha del 25 de agosto del 2009, otorgada por la Agencia Nacional Minera, estaban pidiendo licencia para ello. Pero hay otra del noviembre del 2008 y otro contrato de concesión de febrero del 2009, que está ahí, está ahí como contrato. Esperemos que puede venir más adelante, pero ya esto es un campanazo de alerta para estar pendientes de qué es lo que viene. Un tesoro natural, una riqueza invaluable a la que varios quieren ponerle precio para sus intereses económicos. Depende de la comunidad defenderlo y evitar que se acabe.